¡Más lento! ¡Esto no es una carrera! ¡Salto hacia atrás! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y correr! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! Esperen, amigos. Solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. ¡Ja! Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Oh, está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. Ah, no lo sé. Supongo. Tal vez. Podrías mostrarle la pista de carreras. Oh, ¿corres? Sí. Yo corro. Así que, ¿tú eres el primo de Ricky? Sí. ¿Tu nombre real es Dasher? Porque es increíble. Es más común, sobrenombre. Oh, disculpen, niños. Tengo muchas reseñas de libros que revisar. ¡Ay, qué pasa! ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! Aquí tienes, señora. Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¿También puede ser mi primo? ¡Wow! ¡Sí, Dasher! Así que, ¿esta es su pista? Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? A rodar. ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Oye! ¡Eres muy veloz, primo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Oh! Estoy bien. ¡Sí! ¡Dasher! Aquí estoy. Creo que me estrellé. Golpeé una roca o algo así, y el pavimento estaba mojado y... ¡Tu primo es maravilloso! ¡Él es muy delante! ¡Él es increíble! ¡Buena carrera, Ricky! Sí, lo habría hecho mejor, pero había una ráfaga de viento. ¿Alguien quiere ver un salto en el muro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tomaré foto de eso! ¡Guau! Es fácil, una vez que sabes cómo se hace. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué tan rápido tienes que ir? ¿Lo harías otra vez? ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? Fue increíble, ¿no? ¿Te dolió? ¡No! ¿Quieren verlo otra vez? Oye, eso fue increíble. Tal vez puedas hacerlo otra vez más tarde, después de que me muestren el pueblo. ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Sí, bien! ¡Zoom y fuera! ¡Wooow, wow! ¡Wow! 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 Ok, pizzas. Solo estamos ustedes y yo. ¡Hola, Blip! Hola, Ricky. ¿Una de esas pizzas es para mí? ¡Retrocede! ¡Estás haciendo la corriente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo me encargo! ¡Arrum! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Oh, las tengo! Lo siento, Blip. No se supone que debería pasar eso. ¿Estás bien, chico de las pizzas? Estoy bien. Puedo acomodarlas y ver si siguen bien para la cena. Hay mozzarella y también anchoas. Encuéntralas de pepperoni y luego pásame las anchoas, por favor. Te veo en la meta, chico de las pizzas. Sí. Te veo en la llanta de carreras, Blip. ¡Buena, Ricky! ¿Qué fue eso? ¿Quieres decir que tú tampoco sabes? ¡Hola, Ricky! ¡Salto hacia atrás! ¡No hizo salto hacia atrás! No puedes decir que no al salto hacia atrás. Es salto hacia atrás. Y es un salto. ¿Estás seguro de que estás bien, Ricky? Te notas un poco extraño. Solo estoy haciendo lo que Dasher hace. ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Toot! ¡Yay, Dasher! ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Gracias, Dasher! ¡Oh! 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 Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher, ¿qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Oh! ¡Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas! ¡Yo me encargo! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! ¡Oh! 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 No puedo hacerlo. Oigan, amigos, ¿alguna idea? ¡Sí, DJ! ¡Te arriba al edificio! ¿En serio? ¡No puedes hacerlo! ¡Oh! Ricky, tienes que rescatarlo. Lo intenté, pero no puedo. No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. Tienes razón. ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Eso es! ¡Hora de hacer zoom! ¡Gancho al rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. ¡Amigos motociclistas, vamos! DJ, ¡ayudemos! Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una porra para mi primo! ¡Woo! ¡Vum! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Lasher! ¡Vamos, Ricky! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamoo! ¡Sí! ¡Sí! Antes no circulábamos sobre el pavimento, ¡no! Antes, éramos rudos, éramos fuertes, conducíamos sobre tierra y rocas. ¡Ajá! Pero eso era muy difícil. Nos provocaba feas burbujas en los neumáticos. Así que, pavimentamos los caminos. Era más fácil. Ahora, no le muestro esto a muchas motocicletas, pero ustedes son mis amigos, ¿o no? ¡Por supuesto! Esta debe ser mi más preciada posesión. ¡Prepárense para sorprenderse! ¡Espera! Está bien, estoy listo. ¡Es hora de deleitarse con esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Una mochila? ¡Oh! ¡Vené preparado para sorprenderme! Pero ya no lo estoy. No solo. Es una mochila. ¿Ah? Presiona esto. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso, Maxwell? Este accesorio está hecho solo para quedarle al maravilloso Cuatriciclo de Wilford. ¿El Cuatriciclo de Wilford? No puede ser. Es lo mejor. Estoy fingiendo estar sorprendido. De todos los cuatriciclos, el Cuatriciclo de Wilford es el mejor. Ustedes no saben quién es el Cuatriciclo de Wilford, ¿o sí? No, ni idea. Nunca escuché de él. No. Bueno, acérquense para que les platique. El Cuatriciclo de Wilford fue el héroe más grande que Wilford haya visto. ¡Oh! Siempre que alguien lo necesitaba, el Cuatriciclo aparecía de la nada para ayudar. Una vez que la buena obra estaba hecha, el Cuatriciclo desaparecía como un fantasma. ¿Así que nunca nadie supo quién era el Cuatriciclo de Wilford? No. El Cuatriciclo dejó esto un día frente a mi cochera. Y nunca fue visto otra vez. Traté de resolver el misterio por años. Pero nunca lo sabré. Lo hará si resolvemos el misterio. ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo! ¿Ya lo resolvimos? No. Estaba pensando, ¿cómo vamos a resolver el misterio? Espera. Maxwell, dijiste que esa cosa era para el Cuatriciclo de Wilford, ¿cierto? Es cierto. Intentaremos ponérsela a cada motocicleta del pueblo. ¿Y a quién le quede? Es el Cuatriciclo de Wilford. ¡Oh, oh! ¡Eso es brillante! Está bien. Quien sea el Cuatriciclo, debe ser rápido. Esperen un segundo. ¿Qué piensan del Oficial Bunker? Él es veloz. ¡Oh, sí! ¡Podría ser él! ¡Oye! ¡Oficial Bunker! ¡Oficial Bunker, espera! Más lento. ¿Cuál es la prisa? ¿Viste esto antes? Oh, ¿debería haberlo visto? Está bien, Oficial Bunker. Sabemos un secreto. ¿Mi secreto? Solo vamos a probarte esto. ¡Oh! ¡Detente! ¿Qué es esa cosa? ¿Cuál secreto? ¡Oh! ¡En el nombre de la ley! No necesitas esconderte más tiempo, Oficial Bunker. O deberíamos llamarte el Cuatriciclo de Wilford. ¿Oh, yo? ¿El rodador? ¿La motocicleta enmascarada que va a toda velocidad? ¡Oh, no! Yo nunca voy a toda velocidad. A menos que persiga a alguien y le diga que baje la velocidad. ¡Tiene un punto! Lo siento, Oficial Bunker. ¡Debemos seguir buscando! Bueno, lo que sea que estén haciendo, háganlo más lento. ¡Respeten el límite de velocidad! El Cuatriciclo de Wilford también es fuerte. ¿Quién es más fuerte que el señor Rombler? ¿Mi padre? ¿El padre ya sería el Cuatriciclo? No, DJ. ¿Qué están haciendo? Quédate quieto. Estoy tratando de cubrir este bache. Alguien podría caer. ¿Estás tratando de arreglar el bache? ¿O tratando de esconder tu secreto? Papá, puedes decírmelo. ¿Tú eres el Cuatriciclo? Él, el Rodador de Wilford. No me hagas reír. ¿Por qué no podría ser yo el Rodador? Soy un gran triciclo musculoso. Pero tú tienes una llanta de más, ¿o no? Y el Cuatriciclo de Wilford, no. Y tú eres un triciclo. Oh, sí. Ella tiene un punto. Y tomemos en cuenta de que soy un poco lento, si hablamos de velocidad. Y de cualquier manera, no le queda esta cosa. ¿Dónde creen que debe ir esta cosa? Oh, apuesto que es un claxon. ¿Un claxon? El Cuatriciclo de Wilford tendría algo más interesante que un claxon. Sí, es un claxon. Te dije que alguien podría caer. Oigan, el Cuatriciclo de Wilford necesita ir afuera del camino, ¿no es cierto? El señor Hoopler va afuera del camino. Tal vez sea él. ¿Mi padre? ¿Qué hay conmigo? Oh, ya sabes. Eh, ¿saber qué? Oh, ya sabemos que ya sabes que lo sabemos, papá. Yo no creo poder saber lo que ustedes saben. Oh, ¿quieres que pensemos que no sabes? Oh, espera. ¿Qué es lo que sabemos? Señor Hoopler, ¿usted es el Cuatriciclo de Wilford? ¿Yo? No, lo siento. Pero una vez conocí al Cuatriciclo, sí, él me ayudó a entregar el correo en un día con tormenta de nieve. Y luego desapareció como un copo de nieve en el viento. Nunca pude darle las gracias. Vamos, amigos. Sigamos buscando. ¡Wow! No es solo un claxon. ¡Lo sabía! ¿A quién estamos olvidando? Debe haber alguien que hayamos olvidado. ¡Tal vez es yo! No eres tú, Loop. Pero tiene que ser alguien en quien no hayamos pensado. ¡Wow! ¿A dónde fue Ricky? ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Dónde estás? Amigos, estoy aquí. ¡Hola, Ricky! ¿Bleep? ¿Cómo subiste ahí? Como lo hago siempre. ¿Así que esto te pasa muy seguido? ¿Qué no me pasa muy seguido? ¡Bleep, estamos aquí! ¡Ricky! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? La mochila del Cuatriciclo de Wilford me puso arriba de este árbol. No estaba esperando esa respuesta. Yo ya estaba aquí. Eso es normal para mí. ¡Oh, lo sabemos! Así que esta es la mochila del Cuatriciclo de Wilford. Se la hemos probado a cada motocicleta, pero no hemos encontrado el Cuatriciclo de Wilford. ¿Cada motocicleta del pueblo? No a cada motocicleta. El Cuatriciclo podría estar aquí. ¡Ah, Jack! ¿Me ayudas a acomodar esta rampa de rescate? Quise decir, en lugar de lo que dije antes, supongo que el Cuatriciclo de Wilford será un misterio para siempre. ¡Ah, tengo que irme! ¿Escucharon eso? Creo que el rodador de Wilford es mi papá. ¡Guau! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Mi padre, el Cuatriciclo de Wilford en acción! No está funcionando. ¿Estás seguro de que es él? Porque pensé que el Cuatriciclo era más hábil. Él solo está fingiendo para que no sepamos que él es el Cuatriciclo. ¡Ah! Es un poco más... ¡Oh, oh! Eso pasa algunas veces. Estás a punto de caer. ¡Ayuda! ¿Mamá? ¡Es maravilloso! ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tengo que tener uno de esos! ¡Mamá! ¡No puedo creerlo! ¡Qué lástima que nunca pensaron en probarme la mochila! ¡Nosotros nunca! ¡Tú eres mi mamá! Y ella también es mucho más que eso. ¡Ahora me doy cuenta! Pensé que Maxwell tenía mi mochila en un lugar seguro. ¿Qué tal si se la devolvemos? Supongo que nunca lo sabremos. ¡El ala de alta de Stihl está incendiándose! ¡Sólo puede aterrizar en la cima más alta de las montañas! ¡Stihl está condenado! ¡Condenado! ¿Pero quién es? ¡El Chico Barrooom! ¡Estamos en una situación difícil! ¡Ah! ¿Quién es el Chico Barroom? ¿Es de los buenos o de los malos? ¡No sé en quién confiar! Ah, ¿se parece a ti? Ah, supongo que sí. Un poco. ¿Y tiene un gancho de rescate como tú? Sí, más o menos. De todos modos, el Chico Barrooom es el fiel compañero de Stihl y casi tan increíble como él. ¿Es una todoterreno? No, es una moto de rescate. Y siempre está ahí para ayudar a Stihl. Sería un mejor compañero si fuera una moto todoterreno. ¡Ay, eso fue fantástico, Ricky! ¡Y qué dibujos tan espléndidos! Y cuando Chico Barrooom y Stihl van a cualquier parte, Chico Barrooom dice, ¡Zoom y fuera! ¿No es eso lo que tú siempre dices? No, claro que no. Como sea, vamos tú. ¡Zoom y fuera! ¡Baroom! Sí, acabo de hacer eso. Y podría hacerlo de nuevo, pero en su lugar he estado trabajando mucho en el truco más asombroso que el mundo haya visto. ¡Tú debes ser Ricky! ¡Tú eres el gran Stihl! ¡Así es! ¡Stihl está en la casa! ¡Tu casa! No puedes ser el verdadero gran Stihl. Gran Stihl es mucho más increíble que tú. El señor Stihl está aquí preparándose para su próxima película, Ricky. ¡Se llama Stihl salva a todos! ¿A quién salvarás en ella? ¡A todos! Pensé que debería aprender cómo funcionan las motocicletas de rescate. Verdaderos héroes como tu mamá y papá. ¿Yo? Eso está muy amable en decir eso. Hacemos lo que podemos. Son modestos. Muy parecidos a mí. Y llevamos la manguera así. Para poder moverte rápido. Dame otra manguera de incendios. Solo llevamos una. Son bastante pesadas. Si una es real, entonces dos es aún más real. Y tres sería aún más realista. ¡Ajá! ¡Steel corre a través de una enorme oquera con tres mangueras! ¡A cero contra fuego! ¡Fuego! ¡Es mi oportunidad! ¡Fuego! 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 ¿Y qué botón lanza el avión invisible para motocicletas? ¡Ah! ¡No tenemos uno de esos! ¿Entonces cómo se vuelven invisibles? ¡Ah! ¡Steel! ¡Me preguntaba si... ¡Ah! 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 ¡Compañero al lado! ¿Qué compañero? ¿Dónde? Oye Ricky, ven a ver cómo hacemos este rescate. Voy para allá. Esta escena no es lo suficientemente impresionante para mí. Iré a ensayar la escena de la cima de la montaña. ¿Cima de la montaña? ¡Como en mi cómic! ¡Sean increíbles! ¡Coto! Esta es mi oportunidad. ¡Tengo que ir a buscar a los otros amigos! ¡Caroom! ¡No puedes escapar de mí en la cima de esta montaña, bandido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Es como ver una película del Gran Steel, pero está pasando de verdad. Y no tenemos botón. Bien, chicos. Quiero que Gran Steel conozca a Chico Baroom. Pero necesito ayuda para que se vea genial. Estamos aquí, Ricky. ¿Cuál es tu plan, Ricky? Y más vale que sea un plan loco o no quiero ser parte de él. ¡Bandido amortiguador! ¡No voy a salvar solo a algunos! ¡Estoy aquí para salvar a todos! ¡Qué buen actor soy! ¡Ja, ja! Tal vez la rueda delantera. ¿No? ¡Ja, ja! Mejor. ¡DJ, tu turno! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Gran Steel! ¡Baroom! ¡Baroom! ¡Uuah! ¡Tu fiel compañero! ¡El Chico Baroom está aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chico Marrón! ¡Vamos, Chico Marrón! ¡Oh, oh! ¡Wow! Era nuestra única forma de bajar. Chico Marrón, parece que es una situación difícil. ¡Eres libre! Trata de que no vuelva a pasar, ¿de acuerdo, Blip? Creo que estaré bien hasta mañana. Gracias, Zums. ¡Escucho llamando al señor y a la señora Zums! Creo que el gran estilo va a necesitar un rescate en Villa Parabrisa. ¡Ricky! ¡Está bien, señora Zums! ¡Yo lo rescataré! ¡Yo! ¡El gran estilo! ¡No, no! ¡No, no! Estamos en problemas esta vez, Chico Supersónico. ¡Chico Marrón! Supersónico es mejor. ¡Tranquilos! ¡Encontraremos la forma de bajarlos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa sí es una verdadera moto de rescate! ¡Ricky! ¡Sólo tú podrás bajarlo! ¿Crees poder hacer eso? ¿Yo? ¿En serio? ¡Eres mi compañero! ¡Ricky al rescate! ¡Ricky! ¡Ricky al rescate! ¡Ricky! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¡Sí! Eso es, Ricky, lento. Tal vez sí necesite un compañero. ¡Gran Steel salva a todo el mundo! ¿Pero quién salva al Gran Steel? Buena pregunta. ¡Sí! Ahí estás. Listo para salvar otro día. ¡Eso fue increíble! Si tan solo tuviéramos una cámara... ¡Saluda a la cámara de Zoom! ¡Esta roca se está desmoronando! ¡Vamos, Ricky! ¡Sujétate, compañero! ¡Sí! ¡Sí! No solo eso fue increíble. Eso fue digno del Gran Steel. Hank y Helen son verdaderos héroes del rescate. Y tienen un buen compañero aquí. Lo sabemos. Siempre lo hemos sabido. Ahora, si me disculpan, tengo una película que hacer. Y acabo de pensar cómo puede ser mucho más asombrosa. ¡Ja, ja! ¡Yo filmé eso! ¡Ah! 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 Gran Steel salva a todos. ¿Pero quién salva al Gran Steel? ¡Yo Steel! ¡Tu fiel compañero! ¡Chico Supersónico! ¡Buen trabajo, Chico Supersónico! ¡Siempre puedo contar contigo! Ricky, Chico Barón es mejor. Sí, lo sé.